El indestructible once de rayados con canales y tecatito, ¿no tendrían rival en la Liga MX? Y así sería el indestructible once que van a tener para este torneo. Portero, Esteban Andrada. Seguridad garantizada en la portería. Aunque para muchos ha causado dudas, tiene el apoyo del Tano Ortiz para quedarse en el equipo. Aunque, ojo, por ahí sigue el interés por Tiago Volpi. Yo no más digo, ¿eh? Lateral derecho, Erika Aguirre. Parecía ser la banca de Jesús Gallardo por izquierda, pero el Tano lo ha habilitado por derecha y lo viene haciendo muy bien. Hoy nadie lo ha movido como lateral por derecha y su nivel se ha ido elevando. Hoy vemos a un Aguirre muy parecido al que brilló con Pachuca. Defensas centrales, Héctor Moreno y Víctor Guzmán. Central mexicana, cómo no. Experiencia y futuro en la central de los rayados. Héctor Moreno va a ser el maestro de Víctor Guzmán. Y no tenemos duda que veremos una de las mejores defensas del torneo. Por si fuera poco, en la banca el Tano tendrá opciones. Sebastián Vegas o Estefan Medina. Quien dicho sea de paso, también puede jugar por derecha. Lateral izquierdo, Jesús Gallardo. El nivel que ha demostrado Gallardo tanto en Liga MX como en selección, de verdad ha sido bastante bueno y nadie le quitará el puesto titular. Pero ¿saben qué es lo mejor de esta línea de cuatro defensiva? Que es totalmente mexicana, buena defensa y totalmente nacional. Centrocampistas Ponchito González y Luis Romo. Y seguimos con una base totalmente mexicana. Ponchito González está recuperando de una lesión, pero en cuanto se recupere, no queda duda que será el titular al lado de Luis Romo. Romo es el líder del medio campo de rayados, pero lo mejor del equipo es que en la banca tienen dos opciones muy importantes también. Jonathan González, que viene levantando su nivel. Y Omar Govea, quien está para pelear con quien sea un puesto titular. Extremo derecho, Tecatito Corona. Uno de los mejores refuerzos del fútbol mexicano. Aunque hay que decirlo, todavía no está 100% confirmado su regreso. Pero si logran cerrarlo, será una maldita locura. Y por si fuera poco, el jugador de banca sería Maxi Mesa. Ahí no más, el cuadrazo que trae rayados. Extremo izquierdo, Jordi Cortizo. Sabemos que en teoría el titular en esa posición será Joao Rojas. Pero estamos convencidos que Cortizo terminará ganando la titularidad. Cada vez que ha entrado a la cancha, le cambia la cara a rayados. Además, es un jugador que puede jugar por derecha o medio centro ofensivo. Lo de Cortizo con rayados, les aseguro, será muy bueno. Medio centro ofensivo, Sergio Canales. El mejor refuerzo para este torneo y uno de los mejores en la historia de la Liga MX. Lo de Sergio Canales en los partidos que le hemos visto ha sido espectacular. Su calidad innegable y será un jugador impresionante para rayados. Lo del español será lo mejor que veremos en el torneo. Delantero, Rogelio Funes Mori. El mellizo es el delantero titular, pero solo porque Germán Berterame se va a perder el torneo tras su lesión. Pero no hay que demeritar a Funes Mori. A lo mejor ya muchos no lo quieren en el equipo, pero el mellizo buscará elevar su nivel y seguir haciendo goles para escalar en la historia de la pandilla. Y miren, si no lo quieren, ahí está Rodrigo Aguirre en cuanto se recupere de su lesión. Por delantero, rayados no sufre. Y así queda el once de rayados. Un once titular que sería con base mexicana y que es simple. Y sencillamente luce indestructible. Hasta parece que no tendrían rival en la Liga MX, ¿eh?